Florida ¿Qué dices? Cállate El gueto le llevo por dentro siempre Le llevo en la sangre, men, forever, siempre Cosas brutales, su potencial, ¿lo entiendes? Me hizo hombre Florida en la vida me ha enseñado a ser mejor persona En cada salida me enseñé el camino pa' no desviar la zona Me dio la corona por ser ejemplar PMP estará contento en su tumba al verme rapear Y muchos más que apoyaban mi rap le decían crack Vamos, dale más fuerte, eres el sí, de verdad Súpera obstáculos, nunca pares, sigue Las siguientes generaciones sabrán y aprenderán de ti siempre Es mi barrio, es mi vida Si Florida está es porque estoy En cualquier rincón de represión Y aunque no esté, él me va a recordar Florida, le llevo dentro por siempre Florida si quieres ser mejor y sabe que Soy este MC que le representa en el game Baila al sol si eres de aquí Porque Florida está aquí Men, men, muévete al sol si eres de aquí Florida está aquí Men, muévete al sol si es de aquí Florida está aquí Si es que tú te sientes de aquí Florida está aquí Men, men... El barrio FLD, mi dulce Ocar, FLD, el hogar de mi gente, FLD, hoy soy MC por FLD, no te voy a perder, aunque vivo alejado de ti hoy, a pesar de los días que pasan, yo tengo presente que yo de ti soy, no estás donde estoy, vas donde voy, sanas mis días y me haces bivoy, te siento más cerca aunque lejos estés, tú eres el best entre mil o en tres, mi dulce que tú apagas mi estrés, lo ves, sin par y pez o rídeas, mi yo es, avanzamos seguros no es pez, Bienvenidos a mi barrio, barrio lustia, no se constata este desastre que ellos te decían, nos envidian, nos repudian, sin motivo nos odian, que le vamos a hacer, sufre más, estamos relax de verdad, pasando los días, si Florida me llama voy, a su orden siempre estoy, mi barrio es mi vida, voy, le represento yo desde menor, le dejo a 100 en este game, ya lo sabéis, mi barrio compite y gana por mi, lo dejo aquí Es mi barrio, es mi vida, ahí es Florida está, es porque estoy, en cualquier incul de represión, y aunque no esté, él me va a recordar Florida, me llevo dentro, por siempre, Florida sigue es el mejor y sabe que, soy el C, en sí que le de presión, que le ven, baila el sol, si eres de aquí, porque Florida está aquí Yeah, yeah, man, man, muévete el sol, si eres de aquí, no olvidas estar aquí, forever, forever, ever, man, muévete el sol, si es que tú, te sientes de aquí, Florida está aquí, por siempre, man, muévete el sol, si eres de aquí, no olvidas estar aquí, una vez, que otra vez, que otra vez Si es que tú te sientes de aquí, Florida está aquí El Micri J sabe que soy Elvis Big Celia sabe que soy Elvis Smelly Johnny sabe que soy Elvis Limeo sabe que yo soy Elvis Oscar Jesse El Torrito sabe que soy Elvis Romy Solos sabe que soy Elvis Young Chan sabe que soy Elvis Florida City sabe que soy Elvis Mi barrio compite y gana por MC Mi barrio compite y gana pues sabe que básico siempre está aquí Mi barrio me tiene como este jimao que responde si lanzas un beat Mi barrio sabe que me feo armado, lightball y dispuesto a disparar A cualquiera que quiera rayar, cualquiera que quiera fallar Cualquiera que diga que no somos nada muy caro lo va a pagar Cualquiera que quiera faltar, que venga a soltarnos pal Que vaya de MC, somos los plus de Batta City Si quieres preguntárselo, BG Niggao, es mi barrio, es mi vida Yeah, offside my road Si Florida está es porque estoy Y allí, en cualquier rincón le represento Limeo Y aunque no esté, él me va a recordar Florida, le llevo dentro por siempre Florida sigue a ser mejor y sabe que soy este En sí que le represento Por amor en el fin, baila sol si eres de aquí Porque tu vida estará aquí Forever Yeah 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 Yeah